A través de redes sociales, lamentablemente Ricardo Montaner informó que el malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero, llegó a su casa. En este mensaje detalló que Rupert, un señor que había trabajado por largos años en la casa de los Montaner, se había encontrado estable de salud tras dar positivo al padecimiento. Sin embargo, en la noche el cantante anunció que Rupert tristemente había partido de este mundo. Utilizando unas muy bellas palabras, Ricardo Montaner quiso despedir a este trabajador, mencionando Se nos fue Roberto, Rupert para la familia, mi compañero de no menos de mil parrilladas en estos últimos casi 30 años, copiloto en eso de criar a mis chamos, siempre disponible para todo, Esconder regalos, sembrar plantas, atender a mis amigos como si fueran sus amigos, quien no se haya tomado un cafecito de Rupert que levante la mano. Toda la familia lo reconoce como una parte fundamental de los Montaner. ¿Cómo estás Rupert? Yo digo que estoy bien, mi persona de las cosquillas, el de la voz gruesa, el que se trasnochaba, si sabía que yo estaba llegando de viaje, el eterno enamorado de Dora Alicia. No hay alma en esta casa que no lo vaya a extrañar. En este comunicado Ricardo Montaner también dio algunos detalles de lo que fueron estos últimos días, desde que a Roberto se le diagnosticó este malestar. Él finalizó su mensaje asegurando, meses muy duros, pero hoy logró librarse de este padecimiento y partir al cielo de la tranquilidad. Dios está con él, y él está con Dios, seguramente contándole de nuestras parrilladas, mientras cuela un café con gusto a paraíso. Hay que recordar que en este diciembre del 2020, Evaluna Montaner, la hija de Ricardo, también tuvo este padecimiento. Ella tuvo muy fuertes síntomas, mientras que en marzo del 2020, el primo de Ricardo Montaner partió de este mundo por complicaciones de este preciso malestar. Camilo, el esposo de Evaluna, también se quiso despedir de Rupert, con unos videos en los que destacó que era fundamental verlo bailar. Ver a Roberto y a Doris era lo máximo. Ellos bailaron el tema Vida de Rico, mucho antes de que este tema saliera a la luz, diciéndole a Camilo que este seguramente sería un gran éxito. A través de sus redes sociales, Camilo escribió, Para que sepan, Rupert fue la primera persona en escuchar Vida de Rico, y yo supe que era una buena canción cuando me di cuenta que lo hacía bailar a él y a Dory. Declaró que iba a ser un éxito, y me hizo prometer que la iba a sacar en el 2020, para poder bailarla a fin de año. Rupert, después de varios meses de tener este padecimiento, hoy se fue al cielo y a mí me rompió el corazón, en mil pedazos. Seguro que cuando llegó allá le preguntaron, ¿Cómo estás? Y dijo como siempre decía, Yo digo que estoy bien, valórenle el tiempo que Dios les regala, con la gente que aman. Roberto y Doris recién habían cumplido 35 años de casados. Este 25 de diciembre ella lo recordó, mientras él estaba en cama, tratando de recuperar su vida, tratando de que su salud mejorara. Para festejar su aniversario, su esposa le dedicó las siguientes palabras, Robertico de mi vida, hoy es un día muy especial, de mucha alegría, pero también de mucha tristeza, porque no estás a mi lado. Pero yo tengo la fe en Dios de que te vas a levantar, y vamos a estar muchos más aniversarios juntos. Después de que Ricardo Montaner informara acerca de la pérdida de Rupert, la esposa del intérprete Marlene Rodríguez quiso dedicar unas palabras, y en su cuenta de Instagram escribió, Rupert, quiero que todos sepan lo que te dije muchas veces a ti. Tú haces que mi vida sea mucho más feliz, y qué bueno que te dije mucho. Así te voy a recordar, riéndote, reaccionando a las cosquillas, te amamos. Y para ti, ¿qué lees? Corre a decirle a tus afectos cuánto los aprecias. No hay garantía de tiempos, ahora mismo es el mejor momento. Que quien amas lo sepa de tu boca una y otra vez. Gracias a Dios Rupert lo escuchó. De nosotros a diario. Rupert, nos vemos arriba. Mau Montaner a través de redes sociales también quiso reaccionar a esta pérdida. El joven cantante a través de sus Instagram Stories mencionó, Se nos fue al cielo alguien que amamos hace 30 años. Los que nos conocen saben lo que significa Rupert para la familia. Ricky Montaner también se quiso despedir de él con una fotografía en blanco y negro. Él no quiso agregar palabras, únicamente dejó que esta postal hablara por sí misma. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. Esto para que podamos conmemorar la pérdida de Roberto, mejor conocido como Rupert. Un miembro más de la familia Montaner. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.